Gracias por continuar con nosotros. Nueve de la mañana con siete minutos. Ya estábamos aquí más que entradas y entrados en la mesa con Gabriela Félix, la diputada Gaby Félix, diputada con D, Félix con X al final. No le gusta que le digamos diputada porque aquí viene en calidad de Gaby, dice de Gabriela, pero es diputada. Pues no, ahora sí que ¿a dónde nos hacemos? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Al contrario. ¿Por qué traes esos colores? Oh, quílamos, ya, imagínate, no, pues ya, imagínate nada, pues no, ya. No, es que ayer fue 25 contra la violencia, si las mujeres hicieron color naranja, por eso me lo puse hoy. No, 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 no seas mal pensado. Bueno, lo hortas con él. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Pues yo, como diría el ministro Lainez, mal. Mal, muchas gracias. Pero su gesto, ¿no? Mal. O sea, yo creo que la Azucena no se esperaba esa respuesta, ¿no? Cuando le preguntó, oiga, ministro Lainez, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Mal. Y se me abrió toda la boca a mí. Mal. Y esos siete segundos fueron lo que trascendió, pero fue una buena idea de las redes para asociar por qué está mal, así mal, el ministro Lainez, que era un tema que abordábamos ahorita ampliamente con Moisés, como esos tres asuntos, ¿no? El amparo, el recurso de constitucionalidad, quedaron borrados. Y les va a llegar a ustedes, mi querida diputada, pronto les va a llegar a ustedes eso. Se eliminó que pase por comisiones. Oye. ¿Qué? ¿Se va? Sí. Sí, pues lo pueden. Se va a directo al pleno. No, no, no. Acaban de aprobarlo el jueves pasado. Sí, que ya no, que ya eso ni entra a comisiones. Entonces, el proceso. ¿La aprobación de una reforma constitucional? Que no pase por comisiones, que se va a directo al pleno, porque como no tenemos nada que cambiarle, pues que se va a ir al pleno. Oye, y en serio, y me vas a decir, pues pregúntales a ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba pensando, Lourdes Gabriel, cuando se discutía esto, que llegara a Sonora. O sea, en serio, hay diputados que ahora representan al oficialismo. Pienso en un Omar del Valle, pienso en un David Figueroa, que estarán de acuerdo con esto. En serio, en serio. Son gente sensata, pues no. Yo al menos los tengo todavía como gente sensata, gente que razona. En serio, en serio. Así piensan que es buena idea quitar los últimos asideros que tienen los otros poderes o que tenemos los ciudadanos de la Constitución para que una amplia mayoría, hoy de Morena y mañana, podrá ser de algún otro loco de derechas que llegue al poder. Haga lo que le dé la gana. Tú lo has platicado en corto con ellos. No, pregúntaselo a ellos. Sí, me imagino que eso me ibas a decir. Pues sí, o sea, lo que hablan de los pactos, pues no hay por qué hablaría por ellos. Sí, yo tengo ganas de invitarlos y preguntarles, ¿eh? Y preguntarles. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay gente que no puede estar, o sea, no puede estar de acuerdo. Se resulta inconcebible, ¿no? Pero, sin embargo, pues vota en consecuencia. Entonces, como es legal, pues los actos son los que hablan. Yo lo único que digo es si esa supremacía, como le llamaron a las reformas. Sí, supremacía constitucional. Constitucional. Lo hacen contra sus iguales. Imagínate lo que va a pasar con las y los ciudadanos. Sí, claro. O sea, va a ser aplastante. Y yo me acuerdo que hace unos años decían que México iba hacia el rumbo de Venezuela y todo el mundo se pitorreaba de eso y decía que no, que no. ¿Y por qué nadie lo podía creer? Porque este cambio de un país democrático autoritario no es rápido. No, claro. Es paulatinamente. Y como no lo puedes ver de facto tan rápido, pues la gente no lo creía. Pero estamos... Es paulatinamente y es tan engañoso que se utilizan las propias reglas del juego democrático para transitar hacia las autocracias y luego hacia los modelos más autoritarios. Son las reglas del juego democrático. Y si tú revisas a conciencia el discurso de ellos, es que es la mayoría, es que el pueblo nos mandató esto, es que ni una cosa ni la otra son del todo ciertos, son falacias, son verdades a medias, ¿no? Que ya estando en el poder, pues están haciendo lo que les da la gana. Yo siempre he dicho que a nombre de Dios y a nombre del pueblo se han hecho tantas barbaridades en la historia de este mundo. Totalmente. Entonces, mira, es más, tengo una teoría ya para pasar a nuestro tema. Sí. Yo pienso que la reforma primero constitucional, que atenta contra la modificación que ellos proponían, atenta contra los derechos humanos, fue lanzada para luego quitarla y poder dejarlo otro. Pero como diciendo, miren, sí, sí escuchamos, quitamos esto, pero al final dejaron lo otro. Pero de todas maneras, lo que dejaron es casi lo mismo. Es realísimo. Y quién te garantiza que en otra segunda entrada no le lleguen, pues, ¿no? A lo poquito que dejen, pues, ¿no? Sí. A ver, pero bueno, bueno, impensable empezar la mesa sin que Lourdes nos ponga, primero que nada, en contexto sobre el tema de inicio musical, mi querida Lourdes. Esa es requisito. Siempre, siempre, es un reglamento, es un requisito. Yo me brinqué las trancas ahora, discúlpenme. Sí, sí, me quise traer al señor Obama rapeando Lose Yourself, porque ahora en la semana tuvieron un meeting en Detroit, Michigan. Sí, estuvieron en Michigan el viernes pasado, ¿no? El hijo predilecto de Detroit es Eminem, y esa es su canción más icónica. Entonces, Eminem se presentó en ese meeting, yo pensé que iba a cantar, pero no cantó. Fue para hacer un llamado al voto para Harris y Walts, y presentó a Obama, o sea, dio el preámbulo para que Obama diera su discurso. Ajá. Entonces, Obama entra y se pone a rapear esa parte de la canción, que está muy relacionada con que cuando vas a empezar algún evento, algún discurso o algo, te pones nervioso, te sudan las palmas. Genial, Obama, para hacer esas cosas. Por eso lo traje, para recordar, porque ahora en la campaña, ahora ha estado haciendo activamente campaña, pues, ¿no? Sí, el otro fin de semana estuvo en Arizona. ¿Verdad? Arizona viene en cada semana. Sí, vienen en cada semana. Se dividen, y viene un día a ella, y viene otro día a Walts, y viene otro día a Obama. Sí. Pero lo traje para recordarnos que Obama es uno de los grandes oradores del siglo XXI. Absolutamente de acuerdo. Totalmente. Coincido. Es verdaderamente genial, y yo creo que está disfrutando mucho ahorita esto, porque no traía el peso de que él sea candidato. Sí, claro. Entonces, está soltando. Claro. Me ha pasado fabuloso eso que hizo. No le digas Walts, es tu tío Walts. Ah, mi tío Walts. Sí, tu tío Walts. Yo te voy a corregir. Y que, de hecho, Obama anda acompañando mucho a Walts, porque, aunque mi tío es favorable para VP, no es tan conocido, pues, en el resto de Estados Unidos no es tan conocido. Entonces, Obama lo coachea, pues, anda con él, como para el más soporte, pues. Genial, genial el contexto. La verdad. Siempre, por eso siempre me gusta preguntarle al Rourdes, oye, la música, ¿qué onda? ¿Por qué? Y siempre hay una razón de ser que, de alguna manera, se conecta, o con la coyuntura, o con el tema de la mesa. Sí, totalmente. Oigan, a ver, vamos a dejarlo ahora sí que como nada más sembradito, así en la mesa, para poner, empezar a ponerlo en contexto y regresar del corte ya de lleno con el tema. Giselle Pellicot, ¿sí lo dije bien? Sí. Giselle Pellicot, ¿qué caso, no, el de esta francesa? ¿Qué caso y cómo se está recurriendo, para no decir haciendo uso, pero recurriendo a su historia de vida para poner en positivo un tema que fue, que ha sido tremendo? Es una tragedia. Es una tragedia. Sin ponernos de acuerdo, parecería que es como el segundo caso del programa del que hablamos así. No sé si escucharon la entrevista con Jimena Céspedes hace unos minutos. Ella decide todo su dolor, toda su crisis personal, familiar, que le generó la muerte de Ana María. Bueno, el feminicidio de Ana María en septiembre del año pasado. Dice, no voy a buscar los por qué, sino los para qué. Y hace una fundación, se llama Fundación Aná. Ya nos explicó qué es la Fundación Aná, qué busca con esto. Y me gusta mucho esa manera de poner como en positivo los temas. Este es un caso. El de Giselle Pellicot, si les parece, vamos a la pausa y ahorita entramos de lleno. Estamos en la mesa de mujeres con Lourdes Encinas y con Gabriela Félix. Estamos en contexto. Volvemos en un minuto, no se vayan. Oigan, a ver, Giselle Pellicot. ¿Quién es Giselle Pellicot y por qué es importante hablar en estos espacios donde, lo digo con mucho orgullo y lo digo más por ustedes, evidentemente que por mí, que en estos espacios que muy poco se habla aquí en Hermosillo, en Sonora, de estos temas? A ver. Bueno, Giselle Pellicot es una mujer francesa que ahorita está en sus 70 años y ella durante más de 10 años fue drogada por su esposo. Es un horror, sí. Para que otros hombres la violaran. Es en un estado inconsciente. Sí. Es un caso que... Y no otros, Lourdes, decenas. Fueron, se calcula que fueron más de 80 hombres quienes abusaron de ella estando inconsciente. Se logró procesar a 50, 50 están ahorita en juicio, que fueron identificados y que hay pruebas contundentes para que, pues, estén llevando un juicio. De esos 80 que fueron a la casa de este señor y la vieron como estaba, solamente tres no quisieron. Ya viéndolas, ya viendo que estaba inconsciente y que no estaba haciendo ir, pero no hicieron nada, pues, no llamaron a la policía, no la evitaron, simplemente se fueron. Se fueron. Simplemente se fueron. ¿Cómo descubren esto? Porque en una plaza comercial el esposo de este señor empezó a grabar a unas muchachas, a las muchachas se dieron cuenta, lo reportaron a la policía ahí, y entonces le revisaron el teléfono y, pues, no, que encontraron ahí fue una... Todos los videos. Todos los videos y fotos y luego ya le buscaron la computadora y no, bueno, ya un drama total. Pero, ¿por qué la traemos aquí? Parte de la gravedad del caso, Giselle, por la naturaleza el caso que fue una violación sexual, sería en serie. Pudo haber optado porque el juicio fuera privado y porque su identidad no se revelara, y ella se negó. Ella quiso que el juicio fuera abierto. Ella ha puesto su cara, ha puesto su nombre, porque lo que ella dice es, la vergüenza tiene que cambiar de bando. La vergüenza la deben tener los violadores, no las víctimas. Y no nada más eso, también solicitó al juez, que está llevando el caso, que se presentaran los videos y las fotos en el juicio públicamente, que los pudieran ver a puerta cerrada, no, pero con periodistas adentro, que pudieran ver la evidencia. Siendo ella abusada, que lo vieran, que supieran, que se dan cuenta de lo que había pasado. Esto ha sacudido de una forma no solo a Francia, sino ya al resto del mundo por la valentía que haya mostrado, por la forma en la que está cambiando la narrativa de cómo se trata a las víctimas, pero también por cómo dejen evidencia cosas que pasan en todo el mundo. ¿Cómo en un juicio la víctima es la que sufre más? Porque, por ejemplo, el juez pedía que no se hablara del término violación, que se dijera acto sexual, y no porque un acto sexual implica que fue consensuado y no lo fue. Exactamente. Y una serie de cosas en las que la víctima queda todavía más expuesta en los juicios. Entonces, ella se ha convertido, me parece a mí, se está convirtiendo en el símbolo y en la cara de toda esta nueva ola del feminismo que fue muy impulsada por el Me Too y por las denuncias de agresiones de las víctimas por esto, por estar cambiando la forma en la que se ven las víctimas. La vergüenza efectivamente debe estar en ellos, no en las víctimas. Gabriela, ¿qué interesa para poder darle la vuelta a un tema, y ahora sí que de tanta tragedia poderle sacar algo positivo por lo que significa en materia de violencia para las mujeres eso? Si no agarramos este ejemplo, es que ella está dando el paso más importante para que incluso los hombres dejen de festinar como si la violación fuera un mérito y un trofeo. Es una demostración de fuerza, ¿no? De poderío. Entonces, las mujeres deberíamos de ver en Giselle este acto de valentía como un ejemplo para empezar a cambiar y que nos tome menos tiempo en que la vergüenza cambie de bando. Eso es una frase muy poderosa, que la vergüenza cambie de bando. Y otra cosa que me asombró mucho en el juicio a Giselle es que ella está como decepcionada de cómo algunos hombres por querer disminuir su condena dijeron así, por decirlos en términos coloquiales, si nomás te toqué poquito, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, no fue violación. Y ella marca algo de violación es violación. Como haya sido delicada, ruda, violación es violación. Y eso también es algo que debemos de entender las mujeres, que cuando uno no quiere es violación. No hay términos intermedios, no hay matices, pues, es violación y punto. La verdad es que ojalá este tema de Giselle baje, porque también me asombra mucho hasta el sistema de justicia de Francia. ¿Cómo permite también que este tema pueda ser abierto en la manera en que Giselle lo pidió? No sé cómo sería aquí en mi país, con toda la cadena de justicia, como hubieran sido los peritos, los investigadores, los policías. Entonces, el espacio para implementar el juicio. A ver, voy a hacer una pregunta que a lo mejor es muy obvia, pero ¿por qué es importante socializar esto, Lourdes? ¿Por qué es importante comentarlo, socializarlo, discutirlo? Primero que nada, para reconocer la fortaleza de ella, porque es tremenda, eso es algo que no se ve comúnmente. La forma en que ella se ha apropiado del caso y ha decidido ayudar. Ella ha dicho, yo no quiero que me vean como una persona valiente, no lo soy, tengo determinación y yo quiero que le sirva a otras mujeres. Y no quedar como víctimas nada más. No quedar como víctimas. Segundo, porque esto debe de provocar cambios, incluso cambios legislativos. En Francia está ocurriendo ya que se están fortaleciendo las leyes y la edad de consentimiento y una serie de cosas que están cambiando ahí. Y pues para eso, para que quien esté pasando por una situación así, quien sea una víctima de abuso o de hostigamiento, sepa que hay formas, que hay opciones en las que se les puede ayudar y no tienen que pasar por esto solos, pues solas o solos. Gabriela, tú estás en un espacio de decisión fundamental, muy, muy importante, que es el Congreso del Estado. Tú nos representas a las y a los sonorenses en el Congreso del Estado. ¿Qué tanto estos temas los alcanzas a ver? Tienen poco tiempo, que podrían ser partes de una agenda legislativa más adelante. ¿Cómo hacerle? ¿Hay manera, decía Lourdes ahorita, lo importante es que algo hagamos? Ya en Francia se están dando esos pasos. ¿Consideras que hay como alguna rendija donde podamos instalar estos temas ahí y se puedan discutir? Siempre hay algo que se pueda mejorar, pero ¿por qué menciona ahorita yo el sistema de justicia? Porque como se están cambiando las cosas ahorita, me parece que menos nos permitiría tener garantías para este tipo de juicios. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, Lourdes empezó diciendo que cómo descubrió en el caso. Porque unos policías tuvieron la capacidad, el compromiso de atender una denuncia que los llevó a otra. Aquí, ya no tenemos policías fuertes, pues al contrario, los militares van a tener capacidad de investigación, pero ¿no están preparados para atender ese tipo de denuncias? ¿O cómo va a llegar una persona a un domicilio? Desde el origen de la denuncia de un problema, creo que como se están modificando las cosas en el sistema de justicia, no nos permite emular ese ejemplo de Francia para acá. Por eso expresé mi preocupación de cómo sería un juicio desde un inicio de la denuncia aquí en México. Pero a pesar de eso tendríamos que ver qué cosas habría que ajustar. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda, Lourdes? ¿Qué nos queda? Mira, nos queda no darnos por vencidos todavía. Eso. Te digo, sí, cito aquí a Timothy Snyder que tiene en su libro sobre la tiranía, precisamente. Y empieza el libro así, no obedecer por adelantado. Correcto. O sea, están ocurriendo cosas, pero no hay que de antemano aceptar que ya todo está perdido y que no se puede hacer nada. O sea, no hay un régimen que sea eterno, no hay un régimen que sea poderoso para toda la vida. Así que hay un imperio romano para caer. O sea, en su momento. Y por más es maltrecha que esté la oposición, yo coincido con eso. En su momento va a haber un punto de inflexión, como lo hubo antes, pues. Porque antes también la oposición ni contaba, ni lo veía, ni lo tenían. Y poco a poco fue avanzando y consolidándose. Eso va a pasar tarde o temprano. Lo peligroso es que quienes están haciendo las modificaciones que se están haciendo ahorita en la Constitución, uno, creen que van a ser eternos, y dos, olvidan que puede llegar un loco que puede ser tan o peor que ellos en la extrema derecha y le van a dejar la mesa servida. Sí, eso es algo muy riesgoso. Y ahorita, lo más riesgoso ahorita que me parece de las reformas que han estado probando, es la desprotección de las que quedan los ciudadanos frente a los abusos y en los derechos. Los derechos humanos, tanto trabajo que costó llegar al punto en el que estábamos. Sí. Y lo primero que ocurre en una situación aquí es un retroceso que nos puede llevar a perder derechos que ya teníamos. Sí, la señora aquella a la que le escriben tantos libros está siendo vacunada. Sí, no, Amparo ya no. Amparo. Va a ser. Ah. Oigan, nos alcanza la media hora. Tienen cinco minutitos más para cerrar la mesa de mujeres y hablar de la visita de Guadalupe Tadella, Sonora. Que Gabriela estuvo ahí. Sí me aguanta. Sí. Cinco minutitos. Tú es la que traes pendiente, ¿no? Pero sí llegas. Sí, pero sí. Sí llegas. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. Regreso con Lourdes y con Gabriela para cerrar la mesa de mujeres. No se vayan. Oigan, dos, tres minutitos. Rápido, para cerrar. Además, sé que Lourdes tiene compromiso en el Colegio de Sonora. Vino Guadalupe Tadell. ¿A qué vino Guadalupe Tadell? Lamentablemente, no tengo duda que haya sido un buen evento, una buena conferencia, lo que haya sido. Pero, pues, trascendió por los gritos y los sombrerazos afuera de dónde fue en el Centro de las Artes. Tú estuviste ahí, diputada. Platícanos rapidito. Yo estuve ahí. La visita de ella fue a través del Instituto Estatal Electoral y en el marco del 70 aniversario del voto de la mujer en Sonora, a nivel nacional, son 71. 71 fue el 53, correcto. Lupita Tadell fue reconocida por su trayectoria. Es decir, viene en el servicio público, pasó por el Instituto Estatal Electoral y termina siendo ahorita presidenta del Instituto, el INE, Instituto Nacional Electoral. En algún momento me tocó... Pasó por el ISTAI también, ¿no? Por el ISTAI. En algún momento me tocó platicar con ella hace, no sé, como dos años. Y yo le preguntaba como cuál era su trayectoria. Y recuerdo muy bien que me dijo que ella empezó en el INE. Sí. En el INE, como trabajadora más de la plantilla del INE y que para ella era un gran orgullo regresar al INE ahora a dirigirlo. Pero además, algo que yo le reconozco a Lupita Tadell es que es una de las mujeres que apoyó las secciones afirmativas para la cuestión de candidaturas para mujeres. Entonces, en ese reconocimiento, en esa trayectoria de su trabajo de la paridad, es que se le da un reconocimiento por parte del Instituto Estatal Electoral. Y sí, fue velado el evento. Sí. O por esa manifestación de trabajadores del... Pues, pero además entendible, ¿no? O sea, entendible en el momento en el que se están tomando decisiones por parte del INE para si camina o no camina la organización de esa locura que es la elección de jueces, ministros, magistrados y demás. Pero además, es imposible decirles que no ejercen su derecho de presión como trabajadores del cuerpo. El correcto, sí. Y lo están haciendo en todos lados. Sí. Lo hacen en las calles, afuera del Congreso. De hecho, en la Comisión Sonora de Arizona fueron y se manifestaron también. Son un grupo pequeño, pero ellos tuvieron. Yo no creo que sea una cosa nada más. Están buscando, frente a cada autoridad, defender el derecho que ellos tienen. Lourdes, ¿algún comentario de la visita de Tadei? No, igual coincido con Gabriela. A mí me parece que quizá el evento no midiera a los organizadores la posibilidad de que esto iba a ocurrir y no lució como esperaban que iba a lucir. Y por las circunstancias en las que estamos, quizá si lo hubieran hecho de una forma, un evento más discreto, digamos, no hubiera pasado lo que pasó, pero. Y es que ya está en el ojo del huracán. Exactamente, pues por eso es difícil ahorita hacer este tipo de eventos con todo lo que está ocurriendo en el país. Y sabiendo que hay protestas todos los días de trabajadores del Poder Judicial, iban a estar yendo a donde estén las autoridades involucradas a expresar su descontento, en el cual tienen todo su derecho. Y ella finalmente, sí, en algún momento se paró y escuchó a la persona que le estaba reclamando, pues, ¿no? Pero sí me parece que en este momento, sobre todo, pues hay que cuidar esos eventos a lo mejor en otra etapa, en otro momento, ya que se calmen más. Ya que se baje un poco la crispación, ¿no? Le faltó ahí más control de escenarios de riesgo al maestro Nery Ruiz, yo creo. Le faltó porque irlo a meter ahí al Centro de las Artes, estando el rancho ardiendo, pues sí, no podía pasar otra cosa, pues. Muy bien, les agradezco mucho, como siempre, como cada sábado, que nos hagan el gran honor de acompañarnos.